Bueno, a ver Aquí tenemos fuego solo ¿Salimos por aquí? Oh, Dios, no Tenemos unicornias Vale, vamos a ver ¿Los de fuego o qué? Vamos a ver Bueno, vamos a ver Esta puñetera Vale Vale, aquí hay fuego Hay hierbas, se pueden quemar Así que va a pasar algo Vamos a dejarla ir Ah, que lejos estás Las tierras La maldad Se me la llevan otra vez Pues vaya Sí, yo también opino Las mismas lanzallamas Sobre las hadas ¿Qué hacen ahí? De verdad sois tan tontas Es que no me oís Estás enferma, querida Y nosotras tenemos que ayudar A los enfermos Y a los débiles Claro No es tu culpa Si el malo La reblandecía De mi cerebro Que se me llevan De la que ya te lo estoy A la ciudad Ahí están Oh, vaya A ver Mi bolita está aquí No hay manera De ayudarla Está en el mismo sitio De antes Vale Oh, oh Todas las hadas No sabe lo que dice Es la influencia De sus malas Citaciones Si, chicos Fuego Vente conmigo Si, así Así No me bate Cuando me toma Tres tuosidad Siniestra Mala ¿Qué está pasando aquí? No se contagiará De tu maldad ¿Qué tocas? Oh, cuántas cositas Hay por aquí No, no Esta para mí Esta para mí Bueno, chicos No te quedan muchas Estás decas Acá No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperaré tu regreso con ansia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se ha vuelto morrada! ¡Fuego! ¡Vuelta llamas! ¡Vamos! ¡Qué rara! ¡Ha cambiado de color! ¡Hasta el pelo la ha cambiado de color! ¿Verdad que es así? Me quedo con la orinfo. A la colección. Nunca comes insectos un martes. ¿Por qué será? Me parece que tenemos que hablar de cierto asunto. Por lo visto te has buscado dos afláteres de muy poca monta. ¿No había otro? Me quedo con el imperio con bastante delantera y escasa cabeza. Es ridículo. Con lo bonito que es mi pelo. Y por cierto, no me gusta vestirme de negro. Y una especie de rata de nieve de glacia alia. No sabía que te dedicabas a hacer horas de calidad. Yo me gustaría verte a ti despellejando a una foca rabiosa. Supongo que es demasiado pedir que las mates en este mismo instante. Así que me conformaré con ser yo la primera querida. Seguro que no te hace ninguna falta. Pero si tú quieres, puedo conseguir que las salamandras estén disponibles para tu última batalla contra el imperio. Mola. Pensaba dejarte en paz porque, en fin, eres nueva. Adicta. Pero si quieres, pelea. Si me eliges como primera querida, puedo dejarte a los locos para la última batalla. Un momento. He aprendido varios trucos en luxe de amor. Si me eliges como primera querida, me aseguraré de que esas pequeñas arañas verdes te ayuden. Eso. Y que soy, al fin y al cabo, yo. Modestia aparte. Vaya, o sea... Esbirras de fuego. Parduzcos. O viridias. Voy a tener que arrancarme las orejas para no seguir oyendo a estas señoritas. Reñir por el puesto de primera querida. Nah, voy a coger la última. Ya que el orden que le toca, a ver cómo hacemos. La Q. Vamos a coger a Ninfa, que es la última que hemos cogido. Mira, querida. Intentaré mostrar piedad con estas esclavas. Lo ha hecho bien. De todos modos, un Overlord tiene derecho a cambiar de idea en cualquier momento antes de la batalla final. Si lo desea. Tiene que prepararse, señor. Debe atar esos cabos sueltos. No se los deje por ahí colgando. Ya, ya lo sé. Los esbirros y usted deben estar preparados para la lucha. Si lo desea, vaya al trono para revisar sus misiones. Nah, voy a ver la decoración del castillo de la nueva linfa. Que esta trae objetos. Vamos a ver qué objetos son. Hay que subir arriba. A los dormitorios. Y a la sala de control del castillo de decoración. No sé si donde pasta. Me gasté muchísimo en la armadura. Casi 10.000 monedas y tal. Así que no sé si tengo pasta para comprar. Mira, tengo 3.000. A ver. Nicho para dragones. Tornos de la linfa. Oh, un dragón. Me gusta más que la serpiente. Veles de la linfa, ¿cuál es? A ver, espérate. Tenemos. ¿Estandarte o velo rojo? De la linfa en verde. Alformes y cortines de la linfa. En verde. Y ahora mismo los tengo en... En doradito, ¿no? La cama... No, no me gusta. Velas. Tornos de la linfa sí me gustan. Un trono de dragones, sí. Lo han hecho para dragones, también. Las velas. Vale, vamos a meter los... Vamos a meter los... Vamos a meter los... Vamos a meter los... Me gusta tu estilo. Me gusta más la cama de imperio. Me impresionas. Me impresionas. Me gusta más la estenarte. Vamos a ver. No sé, vamos a ver. Ya sabes lo que quiero, señor lúcubre. A ver. He dejado las velas de los lobos. He puesto las cortinas verdes porque me hacen más gracia. La cama está en la sala del trono, que es por aquí. Así que las cam... La cama he dejado la de imperio, que es esta, ¿no? Esta, esta. He dejado la cama de imperio. Que es así como más... Escandalosa. Las velas verdes me han gustado más. A ver el trono, cómo ha quedado. A ver, han cambiado las estatuillas de aquí, que eran... Arañas, por estos. No están más gracias a las arañas, ¿verdad? No están más gracias a las arañas. Sí, sí. El trono sí me gusta más. Parece que a esa piel dale baja pelea. A mí me encantaría también un poco de... Bueno, mejor me voy a descansar un rato. Vale, voy a hacer un cambio por aquí. Vale, he hecho unos cambios. He puesto de la ninfa, las cortinas y las alfombras. Y el trono. De la de los lobos he dejado las... La linterna esta. A las antorchas. Es que no me gustaba más nada de ella. De la de imperio he dejado esto. De la de imperio he dejado la cama. ¿Quieres que limpie el polvo? Y he dejado... Me parece que en el salón del trono del imperio no. Ah, sí. Las criaturas en una araña. Así que hay dos cosas de la ninfa, dos cosas de la del imperio. Y una sola de la de los lobos. Pero es que la de los lobos no tenía cosas así muy buenas. No tenía cama, no tenía cosas de esas. Esto... La araña es o del imperio me hace más gracia. Y el trono no me ha gustado mucho más el de la elfa. Así que... Así se va a quedar la cosa. Nos vamos a la siguiente. Este trono no mora más. Clash of Pinder no me hace mucha gracia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Controla luz eterna. Reveres en luz eterna. Es un honor tener por aquí a una querida realmente malvada. Vamos a terminar luz eterna. Controla que... Que es la de controla. Vale. Es una misión que nos dicen que hay alguien tirando bombas en la ciudad esta de... Que parecía un balneario. En luz eterna. ¿Ves? Como esas. Así que vamos a esta misión. Colocad esos barriles. Demasiado tarde. Ya está aquí. Feliz es todo. Pues vamos a ver quién está haciendo el gunshot por aquí. Está bien. Esta es la zona de la alcaldía. ¡Oh! Nadie se va a quepar. Bueno. Mejor es flotada y viva que descansada y muerta. Bocaditos de esbirro fresquísimos. Aún se mueven. Sí, sí. No me va a poder. No me va a poder. No me va a poder. ¡Socorro! ¡Se acerca! ¡Protegedlos! ¡La rebelión debe resistir! ¡Rápido! ¡Más barriles! ¡La rebelión tiene que triunfar! ¡Muy córtenle! ¡Sin vaso, jarra o cubo! Estoy de parte del mal. Han hecho barrecadas. ¡Hemos abandonado Lux Eterna y ahora la altosa madre nos ha abandonado a nosotros! ¡Va! ¡Qué divertido! Una bomba. ¡Me llamo Hermia! ¡Tengo también de una manzana! ¡Nuestro! ¡No, mira quién no es aquí! ¡No! ¡No, mira! ¡No, mira quién no es aquí! ¡No, mira quién no es aquí! ¡Sí, a mí no es así! ¡치는 descanso, señor cruz, bruza! ¡Viva el Lord! ¡No necesitan relajarte! ¡Llévese, señor Roñoso! ¡También han bloqueado esta entrada! ¡Esos amigos suyos sí que saben divertirse! ¡No es! ¡No es, hombre, hermanos! ¡No recuerdo! ¡Nos vemos, hermanos! ¡Ay, no! La que han liado aquí, me han bloqueado todo Vamos a ver Levanta ese, anda Vale, a ver Va, están completos Vale A ver que está pasando aquí en este barrio Y se me han revolucionado un poco Está cerrado A ver Que camino más Por ahí no podrá entrar No se va a casar aquí Te has aliado con el imperio, ¿verdad? No No estoy aliada con el imperio ¿Qué pasa ahí? Tenemos un problema aquí, ¿eh? Vamos a ver No hay forma de salir ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Me veo fatal No debemos nada bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver ¿En serio? No sé cómo cogerlas Pero, ¿por qué pone la bomba ahí en serio? ¿Cómo se puede ser tan malo? No es serio Ahora ¡Qué mal me ha sabido esto! Que cuesta mucho agarrarlo Madre mía Madre mía Esto va a ir muy mal No me puedo ir de aquí Me he quedado atrapada No puedo ir No me puedo mover Increíble No puedo Me he quedado atrapada Madre mía Madre mía Madre mía No me puedo ir Ahora Pero, ¿qué masacre? Pero, ¿qué masacre? Que me he quedado atrapada La skin y no puedo moverme Qué mierda Pues nada Voy a por bichos Vale, ya hemos vuelto Hemos recargado Estos no lo han cerrado Estos no lo han cerrado No serán bombas No, no han cerrado Solo me Una cosa podemos sacarnos No pasa nada También me ha pasado mismo Es tu karma negativo a nuestro juego ¿Puedo与éndome a nadie? ¿Estás tan mal aquí? Lo hemos posicionado No se que hace con esto No permitiremos que invadas Lux Eterna No puedo de la naturaleza no puedo derribar la por qué de tu energía negativa devuélvenos nuestra isla una bomba o algo como edifico a nuestro pueblo y está bicho es tremendo te queda atrapado y te lo matan todo increíble se está atragantando la zona tremenda necesito las estúpidas bombas había funcionado que tiras oye que no puedo eh que se ha quedado todo el personaje y no puede moverse lol vaya no puede necesitan tose las bombas que mal hace lo que le den la gana esos bichos que se ha acabado el cuenta llave no sé nada no sé nada madre mía que pariso me están pegando por favor no es de estar no a mí me estáis rebelando yo estoy de buen rollo ¡Suscríbete al canal! Tengo un poco de caos en la zona, un poco así como quien no quiere la cosa Empieza a tener hincha los chismes estos altos ¡Maldita bicha! ¡Qué palizón me están pegando! ¡Ah, esto es en verde! ¡Maldita bicha! ¡Corre, corre! ¡Calma! ¡Yo no me he revelado! De nada te ganas, de nada te ganas Con toda la paliza de perro que perdía ¿Dónde podría poner eso? Es que no puedo poner en ninguna parte ¡Maldita bicha! ¡Suscríbete!